Son cuatro pechugas, man. Pues vamos a comer eso. Ok. ¿Qué haces? Voy a ponerlas a freír. Pero las lavas. Pues sí, se tienen que lavar. No, mamá, eso es peligroso. Hay que lavar las pechugas, Jorge. Mamá, vas a matarnos. Tú quieres matarnos. Lavarlas solo lo hace más peligroso, mamá. Deja de lavarlas. Debí abortarte cuando pude. ¡Mamá!